Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos Supo que tu nombre queda grande y ellos se comen solo Púntanse, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien En mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando estés mejor, mejor que no parezca Cuando estés peor, mejor que no te crees Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja como un low-right Yo me siento bien de noche a ti, ay, ay, ay Tenemos tan diferentes estilos Yo tan niqui, tú tan taino Baby, dame uno Aunque haya otro mejor de tú I love ya, baby Tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando cateques I love you, baby Tú estás crazy Yo perreo sola como un nesí Tú Como tú, no hay more than tú Sigo la pista de boom Y no puedo encontrarte Y lo peor es que te veo en tu parte Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Y yo que pensaba que vos eras diferente Y te defendía de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Y lo mataste con tu egoímo Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Money moves, bloody shoes Que no tiene su pecado Oh, my mom, coming true We just started from the bottom No sé tú, pero yo Estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo, te lo doy Mi tiempo te lo regalo This is rad Hace un tiempo no duermo con vos Pienso un mundo, tú sí desgastó Te siento un poco más rara Yo no te provoco nada Siento más grande la calma ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero ver ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Dije que no iba a lastimarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar Que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me diera cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la se hace la espada Y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de pepe perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Y cuando bien a veces que paré No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, díganlo, oh, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Oh, 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 oh Entre nosotros dos, oh, oh, oh Algo se rompió, oh, oh, oh No me hables de amor Oh, 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 oh Sin mi corazón Jamás importó, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Baby, díganlo, oh, 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 oh Sin mi corazón Jamás importó, oh, oh, oh No, oh, 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 oh Mientras más pasa el tiempo El sentimiento muerto termina Y aunque el cien por ciento May lo siento si no funciona Cuando la vi me tomó de surprise Me puso todo lento La mente en el zambai Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Esto ya no es lógico, se volvió tan tóxico Yo quise salvarte, tu amor es tan gótico El día estaba soleado y cambiaste el pronóstico Así que déjame tranquilo Tú te manejaste mal, tú te manejaste mal Y en cuanto a mí, ya lo voy a superar Esperaron que te manejaste mal, pero es que así Sabes bien que no dimos las teclas Todos los supuestos no se conectan No hicimos bien, no hicimos mal No somos una mezcla Cuando la vi, me tomó de surprise Me puso todo lento La mente en esa mar Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío No sleeping, estoy crazy, te perdí, te lucky Ahora estoy amazing, no verte fue fácil Como la mafia resultó esa que una vez entro no pude salir Y ahora que yo sé todo eso me va a matar De esta mierda me te vinculé Ella me quiere detitular, pero yo la jugué Una escena que no soy tu novio Donde va vestida de velorio Baby no te quiero ni te odio Pero igual no te voy a pedir perdón No quiero de tu compasión Si me quieres demuéstramelo Sabes mami que no miento, yo di mi cien por ciento Cuando la vi me tomo de surprise Me puso todo lento La mente en stand by Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo No quiero discutir, no sé malestar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo Solo quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío No quiero discutir, mucho más Ya no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Pedí o matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estoy Solo me siento sad Pa' qué no dejarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo me asco Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estoy Solo me siento sad No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí This is the people La nena de Argentina Yo me bese a mí Sin que pese Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 no No gusta tanto que lastima Lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cázame Acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cázame Acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Rescátame Solo deja que te cases En mi selva Bebé Y nuestros cuerpos Se enciendan Usted sabe de mi puntería Para el caserío No quiero dejarte sola Pa' que pase frío Solo anímate Tu animal y el primate Baby, a la cama Hátame Mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Acázame Y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo Te miro Tu instinto animal Siempre que me lo se metí en un malacar Fugitivos Juntos en el mar Y si nos encierran Nos volvemos a escapar Ven cázame Acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cázame Acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Rescátame Arañame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Esta alegría es de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado Ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo baby Yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras Y no puedo más Haces que yo saque todos mis tintos animales Tú me miras No sé qué pensar Si me dejas libre Si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cázame Acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver Ven cázame Acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Rescátame Cody Ven cázame Acórralame Que quieres Venena de Argentina This is the big one baby Ven cázame Acórralame Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría Pero te fallaba el otro día Si Yo necesito seguir vivo Pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo Pero sigues desaparecida Y Ya pasaron los meses Y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Tú me lo decías Y tú me insistías Y tú me decías Que te iba a volver lo peor que yo creía Que me iba a llamar Y que iba a estar Para hacerme fiel Fueron más de mil noches Más todo el reproche Los mensajes textos que me mandabas de bote Él viviendo en noches Yo llorando de día Yo perdiendo el mundo Él haciendo su vida Otra noche más Que te extraño pa' Miro donde mire baby Ya tú no estás Me hubiera encantado Ya que estuviera aquí a mi lado Pero malamente está con otro Así que baby Y I'm sorry Por no ser lo que busca Me hubiera encantado que Conmigo te busca Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces Que te prometía Te juraba que cambiaría Pero te fallaba el otro día Y en la cama todo me da vuelta Me bebí las botellas sin estar de fiesta Y tu chilling normal como si no te afecta Por ti perdí dinero, mi tiempo y un par de apuestas Con todos los que dijeron que tú nunca cambiaría Yo puse el camino y tú estabas perdida Tú eras el veneno, mi mamá y me lo decía Y aunque estuvieras mal, yo siempre te defendía Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Yo necesito seguir vivo Pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo Pero sigues desaparecida Ya pasaron los meses Y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Siempre eres tú en mí Tú me dejaste así Porque lo hiciste así Siempre eres tú en mí Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo me combina Yo tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decías Yo te hice a moche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decías Yo te hice a moche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro Y uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Solo quiero desvestirte Yeah Ya esta noche siendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya esta noche siendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola, sola, sola